¡Hola! Bienvenidos a una parte de aquí más de Apescape Bueno, nos quedamos aquí con el Tutankamón Mono Tutankamón No, Tutankamón Tutankamón o Monankamón A ver, votar, ¿qué es mejor? Tutankamón, no suena demasiado bien, tío Suena muy natural ¿Qué? No me jodas, un mono más rápido Bromeas ¿Y por qué hay otro mono? ¿De dónde ha salido? De la tumba de Tutankamón Pero si es el Tutankamón no lo hemos capturado Que se estaba echando una secta Pues esta es Nefermona Madre mía, de las monas A ver, se puede ir con el agua como con el otro Se puede hacer la misma estrategia No, te lo he traído, la he visto Ah, pues no, no tiene pinta, no tiene pinta ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Ay, Dios! O sea, me ha habido... Joder, pero me ha habido de una forma, chaval Guay, encima si me caigo, pues... Ahí está Ya está En la luna está ¡Tronco! ¿Qué tal? ¡Bien, eh! Muy bien No te me agarras a los salientes que yo quiero ¡Ay, mi madre! ¡Qué pesadilla de juego a veces! Sí, este mono tiene pinta... Bueno, está mejor equipado No es que sea más listo, es que está mejor equipado ¡Venga, va, chao! Unas gafas de esas ultravioletas De calor Con los cambios de cámara, tío Te lo juro de verdad, eh Lo puto peor Los cambios de cámara son los que más han asesinado a un videojuego ¡Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Me encanta el que pueda traspasar algunas puertas, tío Vale, vamos a intentar hacer lo mismo Ah, muy bien Ah, muy bien, muy bien Claro, es verdad que este tiene lanzacohetes Así que puede haber una pequeña probabilidad De que, bueno, que se nos vaya todo el traste Coño, pero desde aquí no le puedo Ah, que se ha alargado Joder, hermano ¿Qué tal si ponen los frenos? Como idea revolucionaria El otro fue en ese río de aquí Cuando me pillaste Sí, porque como hace esquina Puedes más o menos guiársela Porque como vas demasiado lejos de él Pues no te oye esas cosas Pero es que, Marcio, es que este Claro, tiene mejor equipo y te oye y te ve Desde la China Encima no sé ni qué objeto tengo puesto Me ha oído en serio Qué cabrón eres, tío Esto es una mierda Porque el que va primero Luego el que va detrás Pues se come un tremendo ñordo O sea, en este punto Hay una gran diferencia, tío Deja de atascarte, tío Por fa, please Esto como tal Lo mejor que creo que puedo hacer Venga, Windy Maldita estampita Bueno Es que encima es eso Es que Nah Para, para, para Es que siempre me pasa lo mismo, tío Me confundo con que se va a saltar con la X Y es con el L1 Magic Menos mal que cuando eso te explican bien todos los controles Pero, joder Un poco de locos ¿Esto estará directamente aquí esperando? ¿Qué tengo que dar a toda la vuelta? Madre de Dios Tío, de verdad Esta zona es una mierda, eh Es que No sé por qué hay corrientes, tío Estaría guay que te las quitaran ¿Van a Fiker? ¿Van a Fiker? ¿Cuánto tiempo? Encima Como son de estos que tienen lanzacohetes Y todo el rollo O sea, que a la mínima que falles Pepina con toda la cara Y claro Ahora no frena Qué asco de juego a veces, tío A ver Ya lo he hecho varias veces Que cuando vas así Y te cambias el objeto Frena Pero no se quitaba el anillo este Y frenaba de golpe Míralo Porque ahí no frena de golpe ¿Estamos locos o qué? Joder, macho Madre de Dios Me quedan un poquito mejor Pero bueno, ¿verdad? Ahora puedo ir por el centro Como no es tan mono de mierda Joder No puedo creer que puse Y esta zona la verdad que habría puesto solamente un mono y ya está Tienen que poner dos Y lo peor es que el segundo mono está chetado Ese es el problema ¿Ves? Ahora sí que ha frenado Es que de verdad que no entiendo ya este juego Lo digo en serio Ahora sí que frena de golpe Pero antes no Antes sí que deslizándose Se ha quedado ahí Ya siempre se queda ahí Hasta que avanzo Ah, claro que sí Qué pesadilla, tío Madre mía, tío Oye, troncó ya, ¿vale? ¿Qué cojones de...? Pues si le he dado hacia abajo Me está estresando muchísimo el mono este, eh Te lo digo en serio Bueno, a mínima que te acercas a él ¡Pum! Pepinazo en la cara ¡Toma! Ahora sí Lo ha hecho bien el frenaco ¡Ya está! ¡Qué barbaridad! Ya, vamos aquí ¿Sabes qué? Mira, no me apetece ni... Ni andar A ver En principio Vale, pues esta zona no hay ninguno Ahora el disco y luego el sobrino ¡Sí, hombre! Y me pego una balada Vamos, en todos los cataplines me la pego ¡Qué barbaridad! Eso lo quedan dos Que ya son los que están metidos en... En el templo En principio... Creo que uno de ellos me lo dejé, además En principio dice que hay dentro, ¿verdad? Sí, sí ¡Let's go! ¡Hostia, los gatos! Vale, el mono este, sí Que nos hacía falta... Ahora, claro Ahora teniendo la herramienta Pues ya lo sabemos El coche No, es verdad Para que dejase de dar por saco Y poder darle al botón ¡Hostia! Yo creo que se había caído por el barranco La verdad es que no... No me sentiría tampoco muy culpable, ¿eh? Pero... No, pero las cosas sí se caen, ¿eh? Vale, ahora quiero suponer Que estas cosas que brillan tanto Vale, pues no era con el coche Era directamente... ¡Joder! ¡Qué roto, chaval! ¡Qué distancia! ¡Ahora, puñete! ¿Dónde vas tú? ¿El carabalito? ¡No, mire, es Kiwi! ¡He matado a tu hermanito! ¿Esto qué era? ¡Ah, vale! ¡Ey! ¡Esto es bastante bueno! Ya ves, hermano Arrecife-bajo Darka ha canjeado esta carta Ya he vuelto gente hermosa del chat ¡Qué gui tonto! ¡Qué gui tonto! Con lo que te quiere Y le tratas así ¡Vaya amores que matan! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! Más bien, muerden En este caso, muerden ¡Ah, mira! Encima hay un mono arriba ¿Sabes qué? ¿Vas a guardar? Guardado Porque, sinceramente Puede ser que no tiene ahora En línea de alerta esto Vale, ahora, la casualidad que sí Y tú ni siquiera más las problemas ¡Y, hostia! Con un poco de suerte Hemos conseguido todo el C% ¡Eh! El buen puño ¿Cómo, cómo? No está... ¡Hola, Jack! ¿Qué has matado? ¡Hola! ¿Has matado a otro NPC? Bueno El puño Deberíamos llamarlo Gomu Gomu, ¿no? Así mejor Recife Pero recuerda Si tienes que matar A un NPC Va a ser Un gran sal ¿Galleta, galleta? ¡Metralleta! Toma, Jack Va pisando fuerte Ya directamente Pumba Canjeo cofre Vale, superado todo Vale, siguiente mapa Vamos con lo completista El tiempo lo confirmó Hostia, además este Claro Ahora se puede pasar Por ahí con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Aperta ya A ver, esto me lo va a quitar De momento ¿Quedan cofres? Pues no sé Pues en principio Ya os he puesto el enlace Pero van a ver Ah, vale Quería que había una plataforma Arriba Pero muy posiblemente Ya los habéis canjeado todos Habéis estado Habéis estado aquí Muchísimas personas No quedan Ya te lo digo yo Bueno, ahora que lo pienso Tenía que haber ido ¿Puedo ir desde aquí? Tengo que entrar aquí Porque justo Lo que tengo que romper De la pared Me parece que estaba Por esta zona Joder Espérate Me lo quito del pastel Así me gusta Hombre Por cierto Jafo Gracias Esto lo voy a tener que empujar Que me va a resultar Mucho más cómodo Y aquí voy a hacer Esta barbadea Perfecto No sé exactamente ¿A qué puede Desempocar esto? Puede ser O bien Un atajo O bien Una puta Es un atajo Es un atajo De tres pares De narices Además Aquí no hay Aquí no Aquí no A ver Cuidadito Ah, bueno Claro A estos tíos Ahora los podré matar Con esta mierda ¿No? ¡Ay, mi madre! La has mandado a China Joder Al fin Madre mía Que te den la herramienta Esta al final Casi No, no Al final Cuando terminas Con Spectre Perdón Mira eso brilla Esto es un atajo Claramente Sí Ah, coño Quería que lo iba a pegar Justo Bueno Es que si No tengo cuidado Ahí Me va a golpear Y yo no voy a hacer nada Ah, claro Aquí la moneda Esta por ejemplo No podemos capturarla Bueno, podemos atraparla Porque no teníamos Esto de volar Claro Y aquí ahora Podemos dar toda la vuelta E ir a saber dónde Madre mía Creo que me estoy pasando Un par de pasos Pero ¿No hay que pasar por este lado? Sí Y lo maravilloso Que es cuando pasa eso ¿Y eso es? Cuando te pasas un par de pasos Ah, bueno Dependiendo Bueno, ¿qué cojo con esto? Me voy a atacar con esto Madre mía Vale, venga Tronco Ah, bueno Claro Claro Entonces lo de Dexter También vamos a poder hacerlo Ahora No sé si os acordáis Que había un muro Detrás de Y detrás había una monedita Pues bueno Atacamos ¿Para repetir la batalla Contra la gran zona? No, eso no hace falta Yo creo que no hacía Y esto supongo Que es más un atajo Que otra cosa, eh Madre mía Sí Porque esta zona Como tal Yo la recuerdo Ay, Dios Que pesadilla De meterte en el menú Para cambiar las armas Pero no, porque es que Este me va a tirar O sea Perfectamente Como me pille Me pille maltrecho Toma por saco Me manda por lado Aquí no hay nada, ¿no? Para mis sueños Se hicieron realidad Por eso, por favor Porque tengo un montón No hay Puede hacer Que te gustan todos Y lo mágico Que sueños Hacen realidad Será Será poder volar Por el cielo azul Eso es El barro Que maravilloso Se ve, ¿no? Lo peor es que Lo he visto tantas veces Tantas veces Doraemon Dora mío He visto tantas veces Dora mío Que no es ni medio normal Es por el barro Por el helicóptero Ah, bien Ya está Ya se pasó Ya se fue Ya está aquí Ya llegó La patrulla canina A ver Radarete ¿Cómo me queda esto, no? Que hemos llegado aquí antes Que a lo mejor Aquí dentro Puedo hacer algo Pero lo dudo Porque esta era La habitación esa Bueno, mira Lo del agua ¿Qué coño? Hola, algo Anda, así que Podría haber conectado Estas dos zonas En un principio Sin necesidad De hacer el atajo Está todo conectado Esto es Dark Souls Chaval Se mueve Ah, eso no Bueno, eso no pasa nada Porque esto se puede ¿Ale, mojo en la X? No, no, no Esto seguramente Será por aquí ¿No te es? ¿No se ha abierto Por detrás una? Ha sonado Y ya Ha sonado Por esa zona Allí Pero vamos Es que aquí ya No tengo que hacer nada más Dora A mío Dora A mío Ah, coño Esta puerta Yo no la recuerdo A ver la vida Pero, coño Ay Puto madre Hostia, pero que Que delicia, tío Poder defenderse Uno de estos imbéciles Anda, que no se nota Ni poco Anda, que no se nota Ni poco Anda, ahora bajas ¿Eh, cabronazo? Es verdad Que no me acordaba Que podía hacer esto Si fallo Luego muevo la red Y lo puedo atrapar Bueno Momento opening ¿Te imaginas? Aquí empezamos a cantar Digimon Pokémon El Pokémon rap Tenemos que hacernos Nuestro propio opening Es totalmente necesario No, pero yo que sé Sería gracioso ¿Gracioso? Pues ahora ¿Qué dices? Podría serlo Podría serlo ¿Eh? Eh, supongo que golpear Ah, no Cochecito No, con el coche Yo voy a decir Con el mono Con el mono Con el poder del mono Con el poder del mono Ya se invoco Atropella Ahora que huyaste allá Ya sale Ya entra Ya sale Que salga Joder, pero chicos Estoy lejos Le quiere pegar al coche Será idiota Pero bueno O sea que no le tiempes Tanto al coche Pedazo de cabron Toma Ves lo que te dije Lo de pegar así Con la red Y si la mueves Puedes atrapar a A bicho ¿Un anuncito? Para vosotros, jugadores Uniros a la comunidad Al Discord Escribiros con T-Frame Hay que aprovechar el spam Anda que también Ahí va con el balón Y los pies Y ninguno Lo podrá detener Todo superado Que lo del doramio Era porque Tenía algo Rocostero Joder Ah, que puedo activar ahora Algo Algo como Contrarreloj O no sé qué Apoyada Sí, pues Me vas a comer Pasa el que no Me vas a comer Todo el prepucio Porque la verdad Es que El prepucio Sucio Además El prepucio Sucio Me vas a comer Paso A portadas No A portadas No Madre mía Esto sí que va a ser difícil Hay que ganarle por cojones En principio sí Porque como da una moneda Ah, vale Tronco ¿Pero cómo haces eso? Hacker Esto lo has dicho Yo te digo A lo mejor hay alguna forma Esto es lo mejor que se puede hacer Es chachas Que mate el culo Ya Pero claro Pierdes aquí tanto tiempo A lo mejor hay alguna forma De hacer que salte los bordillos Al hacer alguna cosa En específico Pero como no lo sé Pues tampoco ha sido tan rápido O sea, te digo Si como este tío Tiene que girar Perfecto Y yo puedo coger las curvas Las esquinas Mejor Pues en ese aspecto Le puedo adelantar Pero Ahora viene lo de las bolas Estas, claro Y como la otra ¿Qué pasa? No, ya está Encima Me muero Bueno, como me iba a adelantar Igualmente Pero casi prefiero morir Es difícil, tío Esto de Bass Es muy difícil Y uno de ellos Lo terminé completando Así que mira El de encima El de más adelante Sí, el de con el helicóptero Pero porque no están Estas mierdas de niveles Que no sé Es que chico Hay varias partes De este nivel Que él Se las pasa por el forro De los huevos Claro, viene lo de las bolas En bolas Son gran bolas O sea, en bolas Viene lo de las bolas No viene No esas bolas No viene No viene El tío en bolas Ah, por nada Viene el de las bolas El de las bolas Te aparecen tíos en bolas Con unas bolas Y Es que te imaginas ¿Estás en bolas? Es que te quedó una imagen Bastante En la cabeza Porque era el doctor ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? El doctor en bolas Puedo hacer esto así Y puedo medio adelantar rápido Pero claro, si no tengo cuidado me muero Bueno, pero sí que ahora No he perdido tanto, tanto, tanto tiempo Como la otra vez Así que esto es cuestión de ganar el tiempo de alcanzarle El problema es que la zona de las bolas Me pega una hostia y me... Del doctor es bolas Y me hacen un hijo, la verdad ¿Qué os pasa chaval? Seis muy callados Esto es como siempre lurkeando, ya lo sabes Pero si estaba lejos la bola Yo que tú intentaría hacer lo del fuego bien ¿Cómo? Sí, tan fácil decirlo Ya, pero bueno, intentarlo Que no, si lo intento pierdo muchísimo tiempo ahí O sea, pierdo la ventaja y pierdo la posibilidad de ganar El único que habla soy yo Sí, es el único Está lurkeando Es entendible A ver, yo es que no veo directos y comento Yo solo lurkeo Tal cual, yo lurkeo en los directos Yo también Es que es lo más práctico Entonces es entendible A portadas A portadas Vamos, chocho Los directos principalmente se hicieron para Tener más contacto con los seguidores Y si los seguidores no dicen ni muu Degua Eh, ah, bueno, claro Después de un tiempo No salta el segundo El primer es que pierdo tanto tiempo haciéndolo bien ¿Cuándo llega a la otra zona? No si, lo que no puedes perder tanto tiempo Está justo ahí Lo suficiente como para a perder ya No, ya, consigue se alcanza de seguida No, 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 no. Pues para eso no vuelvas, la verdad, eh. No se ha dicho, macho, no vuelvas. Le levanto ya por ti. Hacemos el change. Hostia, ahora no sé cómo cojones he pillado esto justo. Me cago en la leche Ahora no sé cómo he pillado justamente esto Me he colado de puta madre Vienen los de las bolas Las bolas de hoy A la puta primera Hombre ya A la tercera A la primera Aquí a la primera A la fucking primera No sé, es tonto suerte Es como siempre A la fucking primera A la playa primitiva Mira, en la playa primitiva Atrape un mono que no debía atrapar No sé Es muy tarde ya, callad No voy Mira, ahora os voy a decir el mono Joder Esto Pues voy a poner peladillo para ir con la vida Mira, en la playa Se supone que hay un mono Un navío gay Quiero tripular Gobernar a 20 hombres Que no se puedan negar A que les hunte la espalda Con rica crema solar Sería brutal Beber esperma de un grial Manos de ellas Es lo único que me ves Aquí se supone que había un mono A recife guión bajo dark Ha canjeado esta carta Qué horror Lo de las MR Ya pues Ya, ya, ya está Toma por culo las MR Me está poniendo nervioso Es que he visto un hueco tío Y ha sido como Ah, me puedo tirar por ahí No, no, no No te puedes tirar por ahí tío Ah, ¿qué haces ya? Ah, hay un mono Bueno, la que te ha caído La que te ha caído, chocho Vale, por aquí abajo Hay algo Jajajaja Te han hecho Si que yo lo he hecho Con lo necesario Que sí Vale, por aquí abajo Hay cosas Que supongo que es Que cuando te caes Pues para que puedas recuperarte Y puedas subir Pero Les veo capaces De guardar aquí Alguna cosa, ¿sabes? Sí, seguro Pero bueno, chicos Y los puedo matar Que antes de matar a uno Sin querer Yo no quiero matar Pero lo haces Otra resbalada con él Y ya se queda panza arriba Y si le vuelves a pisar Otra vez Lo matas Pobre Pues yo te digo Que no sé Qué cojones ha pasado antes Pero yo no lo he hecho justo Aquí Vale, aquí habrá el fondo Uno de estos monos Bueno, quiero suponer Que habrá A ver qué cojones Yo creo que lo pisaré En algún momento Pero bueno Se puede llegar así El mono que se supone Que se montaba En el platillo volante Digamos que yo lo atrapé Y como hay un segundo Pues Es que son dos monos Lo que había aquí Y uno de los monos Que se subía al platillo Lo maté Claro, se me puso Se me puso calentito Y dije Va, sí Pues muy bien Qué pena Tiene tiempo de reutilización Claro No joda No joda No eres tacaño Eres una persona sabia A ver Que está en vuestra elección Si queréis ser generosos O no Eso Entra en vuestra elección Hombre, casi se preferiría Que fuerais generosos Para jugar Para dar un poco más de juego ¿Sabes? Pero sinceramente Yo haría lo mismo Que vosotros Ni cortos Ni perezosos Hala, pobre mono Cuando Los monos son asco Qué monía con el pobre mono Pobre Pobre de ti ¿Cómo te pillé? Claro, aquí sale el puentecito Y aquí abajo Es donde estaba la cueva Que me metí Pero claro Yo no llegué ni a meterme Porque como me O sea Fui a capturar directamente Al mono ese Del omni Que además Si os acordáis Aquí había una moneda No, porque no llega al borde Vale, perfecto Coño, me he partido A los tobillitos Una espectaneda Una espectaneda Una criptomoneda, tío Una espectaneda No, es una criptomoneda Un espectanado Eres una petarda No sé Además también Una de las razones Por las que poneros Un cooldown Hostia, esto ya lo he hecho Es porque principalmente Quemáis las cartas A una velocidad Que no es ni medio normal Entonces la intención Era esa Bueno, esto creo que Lo puedo hacer con el coche ¿Verdad? Porque el coche golpeaba Estaba cagando Hostia, solo tengo una Y son seis Monedas ¿Soy seis monedas, sí? Esto no golpeaba También No Pues hay cuidado De mirar los monos Cuántos hay Ah, buenas horas Vienes Estaban dormidísimas Bueno, esto lo voy a dar Con la máxima fuerza posible Ahí Hasta que se atasque el palo Ah, muy bien Menos mal Menos mal que con el anillo Este se hace Sin problemas Pero aquí lo veis Aquí fue Donde capturamos El último mono Y nos fuimos del nivel Coño de la madre Qué susto Ay, qué sustito Que tengo una edad ya, hombre Algún día te irá de junto Madre mía No te dejes full toxic Y sé Anda, que Ahí a tu hijo Si eso te hace feliz Nuestra vez, macho ¿Tú estás jugando? Que no te vayas Vete con el masculino En esa mierda, eh No es posible esto Que teníamos que estar Susurrando todo el rato Qué barbaridad Qué asco, tronco ¿Dónde está Vamos a meter el volo? Ah, mira Sí, lo puede ver Mira, no, si está ahí arriba Está ahí arriba El cabrón El cabrón está aquí arriba Ya es tuyo Me está mirando como en plan de Mira, voy a entrar al baño Sí, no, no entres Está mirando a ti precisamente Te desafía ¡Lucy! ¡Cago en la puta como te pille! Baja la serie ¿Pero qué fue acabas de seis monedas? En principio eso creo haber visto Pero no sé yo si va a ser así No, no te invito Pues si he visto seis monedas Ah, será seis monedas a lo mejor en el mundo entero este Ah, claro ¡Lucy, bonica! Hermosa No, se ha quedado ahí desde el burladero Porque dice aquí no me pega nada ¡Hostia! Vale, este mapa es más boba Este mapa me acuerdo que esa parte Por ejemplo no pudimos acceder Porque necesitábamos el... Vale, este mono, por ejemplo, lo capturé la otra vez Creo Porque este tiene pinta que se le puede tirar Voy a probar a ver Porque tiene pinta que se le puede tirar con el tirachinas O al menos se le puede provocar Vale, simplemente... Vale, simplemente... Entonces es desde el otro lado Luego es el tiburón ¿Ah, sí? Yo creía que era amigo ¡Los tiburones son amigos! No comida Aunque hay tiburones que se comen Chiquititos esos Las cosas tan buenos hay que cogerse Yo he comido tiburones El ser humano está rico también Bueno, tú has comido tiburones En mi casa Ah, no, no la tiburones Me da pez de espada Pero bueno Me da pez de espada No la tiburones Yo digo que sí Porque no tengo ni puta idea A lo que se refería Así que... A mí en general no me he despescado Porque de verdad que me da mucho Pero de mi madre una vez Que no te gustó Para mí está muy salado Normalmente el pescado Y no sé Encima tiene ese sabor Que no me... No te lo he terminado de gustar Y esta madre ¿Vaya? ¿Vaya? Encima que es caro Yo... A ver Un buen chuletón también es caro Y eso... Eso sí que no te hago ascos, ¿eh? Madre mía Mmm, chuletón Mmm, pollo Y digo, ¿qué chuletón? Uy, 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 uy Eso es... Que se me ha pasado una cosa a otra Un concepto a otro Es increíble Esas noches de sauna, chicos Baja, hombre De Dios Deja de atascarte con Paredes invisibles No sé ¿Dónde te has metido? Ahora para que ella diga ¿Qué no me he metido? ¡Hoye, valle! ¿Ah, que vas a jugar al TFT? Madre mía, que me hizo llevar ahí De verdad Ah, vale O sea, que se le puede ver También no entiendo las ganas Pero, oh Volverá ¿Volverá de qué? ¡Hijo de fruta! Las negras golondrinas Volverán Las negras golondrinas Volverán las negras golondrinas Que pereza, ¿no? Que vuelvan ¡Ay, que vaya muy tonta! Ah, claro Toda esta zona de aquí No la hicimos en ningún momento Buenísimo, Nelson Venga, venga Venga, venga ¡Ah, coño! Es más gorda de lo que parece ¡Hostia! No, no ¿Qué pasa? Las negras Ha hecho un abdominal Mira, si no te montas en el platillo Yo por mí genial, ¿eh? No te voy a decir yo que no Sí, pero lo gracioso que es que pega tres saltitos Y como está tan gordita Se cansa en seguir Y se tira al suelo Vale, al agua ¡Wahú! Pero es muy mona A ver A ver Vamos, siempre tiendes a decir eso Y te metes con la gata Da tú saltitos A ver si no te cansas ¿Da saltitos? No, no puedo Se voy a provocar al público No, no te estoy diciendo que vayas a saltar ahora De decir que saltes cuando eso A ver si te cansas tú o no te cansas ¿Me canso hasta yo? Poética Es normal Ya, pero antes ¿Cuándo duraban más? Pegaban más saltos Seguidos Ahora ya pegados ¿Cuándo? Si está cabronando Antes Antes de estar tan gorda Cuando se empezó a poner ya buena Ah, vale ¿Qué puede ser aquí arriba? Ah, claro Este es más del bienvenido a la familia De sus tiendas Y de ser las normas ¡Ay! ¿Con qué app de celular puedo reclamar el cofre? Es con el String Lutz No sé si el String Lutz también estará en... En el móvil No lo sé Ah, amigo man Esto tendré que hacerlo como con lo de la moneda del segundo mundo ¿Os acordáis? Que tengo que saltar Salto doble y volar De nada De nada Aquí salta Que damos la bienvenida a todos Luego ya nos tratamos mal Nos hacemos bullying Pero no es difícil Aquí en poco general siempre hacemos eso Pero no es difícil Damos la bienvenida El problema es que necesito que gire rápido el helicóptero Y gira cuando le sale de los huevos al chiquitín Así que... Me ha metido un poco en el brazo que me ha dejado Vamos Sí, no Es un normal Ven, tontita, ven Vamos a jugar Ven A la puta primera Un gruyo Ya es tuyo Ya es tuyo Lucy, no puedes ni siquiera ir pegada al suelo Es que te pega la barriga al suelo Madre mía, que desfalco de gata O sea, cuando se agacha Los tipos de gatos que se agachan para... Se agazapan Para cazar Esta no puede porque le choca la tripa en el suelo Es que es una redondez perfecta Y no te creas que es que le demos mucho de comer Es que, sin más, no sé La comida esta no, 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 no funcionó No, es que nos pasamos de la de comer Hombre, eso en parte tú sí Porque cuando te pone caritas Ya le das de comer Es la redondez perfecta Es la redondez Es la redondez Vale, entonces ahora tengo que buscar monedas Y esto es un problema Porque las monedas no son como los monos Que los monos tengo una herramienta para encontrarla Las monedas son... Pasé por el Discord En la foto de mascotas Una foto que está ya dormida Y es que sabe que es redonda Es una mona redonda Es toda una moneda Mírala Hasta arriba Mírala 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 Solo son una moneda Mírala Ah, vale, ya sé dónde puede estar Porque además es una zona que... Claro, no puede haber monos Porque ya hemos atrapado todos los monos Tiene que ser ahí la zona donde está la moneda Madre mía, qué memoria tengo Let's go, chicos Let's go Ya lo tengo Pilotao, pilotao No, pues ha quedado panza arriba Dejaros guiar por mí Ya está, no pasa nada Está panza arriba ahora Madre mía, qué más es Mira, sale Si tienes Google Nada, se había dado panza arriba Por never a never Voy a echar mucho de menos Este tipo de plataformeo Es que es súper cómodo Este juego, tío ¿En serio? Sí, es súper cómodo Esto del helicóptero Y eso Qué cómoda Está mucho Pues le ha quedado su panza arriba Por algo será Mira, se quita del medio Y por avance Y quiero suponer Que aquí habrá algo Pensaba que iba a estallar Ay, que aquí es Donde se hace el diablo Del mono Y yo haciendo hacks Me cago en mi puta Vale, volvemos a estar perdidos, amigos Felicidades Coño, ya sé dónde está la moneda Si esto lo cogimos Estaba donde Estaba donde el submarino De Deku O Wimper Eso era Como una especie de daño Eso está haciendo Su Fan service Hay una Rule 34 Que Te da la imagen Qué asco De verdad Ay, estamos Madre mía La memoria Luego Ve al Mercadona Ya no me acuerdo De que tenía que comprar Cuatro cosas Yo de verdad Qué barbaridad Ponle un aglucito Para estos tontos Ah Uy, no sé De dónde iba yo Si hay gente Que lo hace con Vista Bastard Quizá lo hay Guardamos Bueno, le voy a veces Y ¿Te acuerdas del botón? De seguro Vale, a ver Es que está mal Que claro Tendremos que capturar Al mono Del coche Aquí te la tengo A mí Eh, ahí No se lo podrás romper Rompad ¿Romperlo de la madera? No, porque acuérdate Que ya lo rompimos Con el anillo Ah, vale Entonces no digo nada Anda Hidra 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 Uy, que para A la primera Hidra Hidra El puto mono este Literalmente Además se lo estaba mencionando Según se lo iba mencionando Digo Que te juegas Que lo hago a la primera ¿Quién le hizo a la primera? También hay que decir Que cuando descubrís Lo de la red Que podías tirarlo Hacia un lado Y si lo mueves Hacia las direcciones Pues atrapas Ayuda bastante La verdad Seamos sinceros Alejó Estáis lindo Eso Están dando unos pluskis Con el ratón Una monomierda, sal Ay, qué bueno salir con el coche Me acabo la leche Dios, esto es difícil de controlar Los controles son raros de por sí Pero es que la cámara no ayuda Una monomierda Vamos, sal por aquí Vamos Sal más Me ha roto el coche Buenísima mono, la mierda Buenísima esa Ahora eres mi putita Eh, que tenéis todo Pues, a ti, un poço de por sí Y, y, y Están deshacados Y, y, y ¿Están deshacados? ¿Están deshacados? ¿Qué te han dado unos pluskis ahí? ¿Están deshacados? ¿Están deshacados? Si está entretenida Pues, los pluskis le dan con más intensidad Vale, por esta zona no hay nada La única moneda que queda Me parece que será la que está detrás del muro Ay, no Esto está totalmente inspirado En el... O sea, al menos creo Sí, tiene toda la pinta O al revés La verdad es que me da igual Oh, tío, la casualidad de que ambos pensaron lo mismo Que también puede suceder Cuando estoy intentando hacer memoria Creo que antes de... No Porque antes de localina Fue el... Un oracle, ¿no? Los oracles fueron después Los oracles fueron después Antes de localina Solamente estaba El alincio de paz Y en el alincio de paz No estás dentro de nada Es que en el uno Tampoco entras dentro de la clica Ni nada Ay, raro No es un muerde a calas Que quiero verlo directo Pero bueno Y nada ¿Qué ruido tiene? ¡Coño! ¡Qué lecha me ha pegado! Mira, para un momento Y mira lo ruido que tiene Lucy, de verdad, hija Sigue pegando el cante, hija Se han regalado las patitas con la cuerda y el ratón Y se murió Te quiero ayudar No... Bueno, tú ayúdale si quieres Pero... Por disco que te dio Tenlo claro Bueno, ya está Listo, ya está Esto es ruido Madre mía Qué ruido tenía Debería meter un directo entero De peluquico La gata Mordiéndole Mientras Mata a cada fea Sí, claro ¿Algo más? A mí me ha dejado El brazo hecho cisco, eh En un momento Pero bueno, no importa Y siempre he tenido gatos Y siempre he jugado así Es que pone que hay más Pero claro Puede ser perfectamente Pasando la puerta Hasta de aquí Es más Tendría sentido Que estuviera en esta zona A ver, sí Voy a comprarlo Por sacar Solo no vaya a ser Que esté detrás No Vale, está aquí Vale, míralo Sí, están Ah, mira Está justo en la puerta O sea, nada más Llegando a la habitación Hacia atrás Deja de atascarte Con cosas Con cosas que no existen Tengo que bajarme El peluquí Y eso Me tienes que dar las claves No, eso chingando Ya sabes Que te clave Bueno Pero es que me acabo De ver Como al lado Del peluquí Ha sido como que No, por aquí Nunca hemos avanzado Vale, aquí supongo Que con el coche GG Well player Ya se está lavando Y esto Y esto Para abrir la puerta De nuevo Madre mía Y esto Con los monos Por aquí Dando ¡Coño! ¡Eso, eso! ¡Pega, pega! Tú pega, hombre No te cortes Tiene piedras En el riñón He dicho Oh, puede ser Como las gallinas Que comen piedras Para poder Hacer la digestión Bien También puede ser Solo porque no tengo No tenía Panqueques Si no Si lo hace rápido Pero bueno Puede caminar Una rama De uno rápido No puede ser Si es así ¿What? Buenas, compañero ¿Qué tal? ¿El porro? ¿Bien, no? Te ha subido Finalmente te ha subido A la cabeza No he entendido No he entendido nada Ya me vas perdonando No he entendido nada Hombre, predator Y ya se enreda ya solo otra vez Hola, predator Pues espérate que a lo mejor Te pone internet Señor bigotis Gracias Hola, señor bigotis Muchas gracias por eso Y gracias también por lo de Subir el nivel En lo del discord Está guapo Lo que pasa es que En ese aspecto No le damos mucho uso O sea Creo que cuesta Además dinero ¿No? Casi Casi mejor una suscripción O alguna Hostia Esto es una referencia Totalmente a lo Carina Tío Esto es una referencia Total a lo Carina Lo sabía, tío Vale Confirmamos Esto es una puñetera Referencia a lo Carina Se ha guiado el pobre Habéis visto, ¿no? O sea Era el parásito Totalmente La jaula Del Del mono Esto ya no es que Se hayan Inspirado No, no Esto es una referencia Directamente ¿Ves? Totalmente Que cutky Solo ha faltado Uno haciendo De ruto Es mono que está dentro El ruto Eh, pues A ese nivel Pueden llegar a hacer Referencia O sea Son las siete capaces O sea Tiro la carta De a la primera Y al segundo Después Mi internet Explodó Jolín Que mal Vale, perfecto Iba a decir Es que si Si tiro las explosivas Ay, claro Que se estoy Tuyendo en la red Bueno Hasta que no tanto Tiempo aturdido El pobre Ya es tuyo Es una mezcla Entre Dexter Lars Y Ocarina No Dexter Lars Laboratoria Dexter Tío Hay algún capítulo Que hagan eso Y aún así Aunque fuera así Supongo Nada Claramente Con eso Con eso último Nos lo acaban de confirmar Que es una referencia A Ocarina Ya tienen las 40 monedas Vale, perfecto Tanto monedas Como Como monos Así que Ni tan mal Vale Pues dejaremos Las islas Que nos quedan En principio Para el siguiente Directo O sea Para mañana Así que Twitch Despediros Youtube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta terminante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olvide De dejar un gordo like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que llegue todo el porni Así que nos vemos mañana más Que puto mejor Agur Están felices mayayos Chau 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 ¡Gracias!